La cantidad de deportistas que tenemos es impresionante, hoy han acompañado las familias, nos han acompañado el día también, así que le agradecemos a todos los deportistas con sus familias que hayan venido. Un orgullo representar al club, dirigirlo en estos momentos y bueno, gracias a la directiva saliente que me designó como presidente para poder continuar con la labor que ellos venían haciendo. Vos lo decías, hoy se reúne toda la familia y eso es lo lindo también, que le acompaña, que está realmente muy lindo para estar al aire libre y bueno, los chicos lo están disfrutando, lo están disfrutando las familias, lo disfruta la familia de Argentino. Exactamente, el predio es para eso, para que lo disfrute la familia de Argentino, con este predio hermoso que tenemos, la verdad que es una verdadera belleza poder disfrutarlo una noche así, sobre todo festejando la fiesta del deportista, festejando a los deportistas en su día. Ha sido un año muy positivo, obviamente que no te iba a hacer desandar disciplina por disciplina, porque vamos a estar esta mañana norma, pero realmente el club cada día crece más y eso es lo más importante. Así es, la mayoría de las disciplinas han llegado a las finales o a las semifinales, todas con un campeonato, un torneo, una copa, la verdad que muy orgullosos este año, de cómo cada disciplina se va mejorando día a día y se van superando también en lo competitivo. Y me imagino que el objetivo de la nueva comisión directiva que encabezás vos es seguir más o menos por esa línea. Sí, es seguir por la misma línea, es desarrollar el club lo máximo que se pueda, apoyar a los deportistas y, por supuesto, todo con ayuda de las subcomisiones y de la directiva, obviamente, y siempre la mutual, que nos apoya muchísimo. Norma, felicidades por todo esto que están organizando y, bueno, esperemos que termine bien el año y seguramente vendrán en 2024 con mucho trabajo. Así es, muchísimas gracias y, bueno, ya estamos organizando la fiesta de la cerveza, que es 7 y 8, así que, bueno, los esperamos a todos porque terminamos con esta fiesta y ya nos abocamos directamente a la fiesta de la cerveza para esperarlos en este hermoso predio.